Oh gente escúchame, yo cuando reedé a la yaguita ¿Has visto el stream o no? Que estaba hablando con una abuelita Si, si, si Estaba con una historia, Petrice Mano, me la reedé Me dije al sustento, ya vamos a prender stream El sustento me dijo Este, voy a comprar menú, ahorita vengo Claro, o sea, ¿por qué se fue? Yo dije, ya te voy a esperar, me echó un toque a la cama Me quedé jato Y ya se quedó dormido temprano, weón Pero cansa, weón Que cansa, al ser stream Ya Y escúchame gente, miren Si, 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 lo que vean Que corte necesito Vamos a ir con el mechón, ¿entra? Que la abuelita sigue, sigue un stream Gente, de cabeza, dice corte militar No me puedo pintar cabello, ¿no? Porque se demora Si se puede, ¿no? ¿Se puede pintar cabello gente? Una hora y media se demora ¿Pero por qué no te haces mechones? O quieras pintarte todo No se puede, dice No te cagas el pelo No, no, mejor no Hola, extra stream El cholo está con el gordo en la jato Están quedando en la jato No te hagas lo mismo siempre No, no me voy a cortar Me voy a volar todo esto No te cagas, miren Ya es hora ya Llama a Makoto Acá no se podrán, ¿no? Si, si se puede Whatsapp Si No, Whatsapp no ¿Cuál es su número Makoto? A ver, ¿cómo se llama? Masoku A ver, ahí te cagas Pero ya no hay ganas Pero sí que baja el barrio ¿No tiene saldo, creo? No se encuentra registrado ese No se encuentra no sé qué Entonces ese no es su número Pero como a cuánto estamos peor la gente Se quitó la jato Mañana cumplimos un año Un año, ¿no? Un mes, huevón Un mes Mañana cobra Un día como mañana Llegamos todos juntos Mañana cobras Pero la mitad de tu sueldo Puedo estar a gastar la mitad Parece un año O parece un año, ¿no? Parece un año, ¿no? Tantas locuras que hacen Ya estoy arreglando mi horario Hoy ya también voy a llegar Hoy ya no hay nada haciendo con la jato No sé Hoy día es miércoles Pero hoy día no se hace nada Pero como ayer no se hizo nada No es mi problema, papito Lindo Ayer se tenían que hacer las cosas Listo ¿Cuál cambio de look trabaja que el gordo no te va a mantener toda tu vida arrimado? Escúchame, viejito Me gusta que te... Tu comentario me ayuda mucho, papito Porque con eso me pagan Sigue comentando ¿Van a buscar los integrantes? No Ya no voy a comentar Dice Si hoy no aprende el gordo En la noche hacemos un plantón afuera de su casa Exacto No, sí va a aprender ¿Cuál descansar si tú el día descansar? No, yo solamente... Como lo estaba esperando Mis ojos se cerraron, papito ¿Firme? ¿Cuántos no? ¿Firme? ¿Cuántos no? Hola, Juan Roa Hola, Juan Roa Un saludito para ti Sé que te llevo el pincho, pero yo te quiero Papito, hoy día asciendes streamer Y necesitamos otro sustento O sea, tú eres el sustento streamer Ahora viene otro sustento Necesito mi sustento yo Sí Un sustento para sustento, por favor Chaca, dí la verdad que te haga un Burfate alto Burfate? No sé cómo se me sabe ¿Y tu barba? ¿Me quitan la barba, gente? No, güey ¿Te quieres cortar el cubio? ¿Yo? Ya está ¿Te presto? Sí, sí, necesito un cordón A ver, ¿qué cosa sí tengo? ¿Te dice? ¿Te dice que confirma todo? ¿Eh? ¿Que todo es show? ¿O la gente piensa que todo es show, no? O sea, nosotros no podemos estar tranquilos Ellos creen que todo Bueno, hoy día asciende stream Prende stream Mi cara recién lavada Estoy tomando mi desayuno Chaca, dame show O sea, yo tengo que levantarme Y de frente darte show Echa de tu madre Chamba, chamba Sin barbares cabezón, cholo No lo hagas Sí, ojo ¿Qué fue? ¿Dónde irás Para llegar con mi moto lineal y mi fierro? Vamos a ir a... ¿Cómo se llama? A la barbería... La barbería Cooper Cooper Cooper, Cooper Baja, papi, para que me robes ¿Qué es lo que robes? A Miraflores O sea, a mí me vas a robar Le vas a robar su fono a su ten Y el que van a pagar es Chaca Y este es su fono de Cirilo Que me ha prestado Eso, 10 soles Así que si quieres venir a robar Roba nomás 10 soles fue su fono de Cirilo Chaca, te pelearías por 50 soles No ¿Para qué? Tú eres amor y paz Llama a Macoto Es que no... Es que no... En este celular no tengo su número Si me pasan su número le llamo Chaca, un favor No sé por dónde irás Para sacarte la concha de tu madre Escúchame Vamos a ir acá a la barbería De Miraflores Cooper Cooper 6 No sé qué cosa Si quieres venir a pelearte conmigo Ven, Pepito Estás más que nada Estás invitado Miraflores Pero primero déjame que me haga mi corte Cosa que cuando te pegue Te va a comer tierra Va a salir muy elegante, ¿no? Por ejemplo El que no tenía Instagram Estaba A ver No tiene Instagram Después de decir a Macoto que venga por favor ¿O cuánto saldrá tendrá suerte del gordo? Creo que es el limitado O no, no sé No, creo que es por llegar No, espera Voy a entrar a Google A ver Por Google se puede llamar así, ¿no? Seguro Lo voy a llamar a Macoto, ¿eh? ¿Macoto querés acordarse? Sí, güey No No, no, no Acá busco el número No, no, no Se aparte O que esperen un toque y lo llamamos Ya Espérate No, yo te paso el número Y tú apunta Puedo mutear, ¿eh? Hoy dile a Masoku para pertenecer a la King House Soy el segundo mascachero de Surco Papito lindo Queremos a los primeros nomás Si eres segundón, ahí nomás Chaca, ¿por qué tú tomas atribuciones? Las decisiones las toma el gordo Tú no Tú eres su perro Tienes mucha razón Es verdad ¿Somos? Somos Somos ¿Somos? Masoku no habla con los payasos Siendo con el dueño del circo Chaca, devuelven los 10 soles ¿Qué di para el trago que no pidieron? ¿Eh? Está loco esto, ¿no? ¿Qué tienes, ah? Papito, hoy día sí quiero un verdadero cambio de look Listo Está perdido Portugal Yo te dije, papito Oye, yo voy a un peón que hoy día entró Al médico Yo voy a pasar la fija, gente Que soy millonario Que soy millonario, no sé cuál Gana Portugal y Ecuador Ahora Portugal está encaído Pero ya pasó Es que ese partido no le sirve Pero igual perder contra Georgia Masoku armará la Blanquito House Ya no intente comunicarse con Real Por favor Ah Qué chistoso ¿Qué te causa a ti? Risa Risa Recepción Ojalá te corte bien Cha tu madre Si no, será la burra del stream Papito lindo A mí me cortan bien ¿Sabes gente que Masoku sale y entra a la Yaya? La Yaya de hoy día va a entrar Seas malo Los cochos Cirilo cocho Ya, porque seas super Cirilo Ven malo Hermano, me veo cachetón de estrigo ¿Así soy en persona? ¿Así eres en persona? ¿Qué huevo? 8 a 10 ¿8 a 10? Ya, así tengo Así está más sencillo ¿Quién es ahí? Tengo 10 lucas Ya Vamos, vamos, vamos Jorde Chaca, tengo la que te deja el ciego Bajo la jata en la noche ¿Vas a creer mi cosa que bajó esa vez a lanzarme? De gante Que se lance piedra Oye, yo no hay este Compra con No, no, no No se cargue tu manchón No No ¿Qué me parece? ¿Qué es eso? Chaca, mi cuñado ¿Cómo así mi cuñado? ¿Cuñado, tienes hermano? ¿Está uno? Ah, tiene una limpieza facial ¿Hay en la revierta ¿Hacen limpieza facial? Sí, creo Tienes que hacerte todo Sin ahorita es hermoso ¿No tienes puntas negras así? Sí tienes Sí tienes ¿Bastantes? Y con flash se ven mejor ¿Hace cuánto no te haces una limpieza? Es que Nunca te has hecho Con la mano no sale Así que por las weas ¿Qué asco? Pero no sale nada No sale nada, mira Miren Miren Ya ponen Métale flash Métale flash No hace flash Métale flash ¿Ya viste o no viste? Tengo bastante Pero esa vas con flash Pero así no van a sonar Te da igual Deberíamos hacernos una limpieza Deberíamos hacernos una limpieza No tengo Tengo Vamos a hacerlo ¿Qué? Ahí está bien Ahí está bien Claro, claro Acá nomás Acá nomás Ya 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 Ya